Con las cosas delante, cuidando que todo es valiente, a toda la gente que está pegando a sus volantes, no le vayan a ver porque todo es valiente. Sí, señor, vaya a cuidar los asfas, que esto es peligroso. ¡Vamos a ver pues, señoras y señores! ¡Adiós, un saludo de Wondacareo! ¡Un saludo de Wondacareo! ¡Adiós, la data Wondacareo! ¡Adiós, amigos, reto! ¡Aquí en Fluma! ¡Búsquen el espacio para dejar de caer los fuegos! ¡Undero, la unión, la vaca, cuando era becerro! ¡Listo Fluma! ¡Ay, papita querida! ¡A sus curto en la tribuna! ¡Los corazones latiendo a todo lo que da Listo Fluma! ¡Prepareando el momento fortuno para dejar de caer los fuegos! ¡Sí, señor! ¡De un momento a otro, vamos a caer los fierros! ¡De un momento a otro, caer los fierros! ¡Cuidado Fluma, que dio la revuelta! ¡Maldito, pato! ¡Vaya, cuidados, asfas! ¡Cuidado, que va por ti, muchachos! ¡Violento, poderoso! ¡Este toro llamado, nada más y nada menos, el músico! ¡Adelante, muchachos de la banda! ¡Adelante, muchachos de la banda! ¡Y que caigan las de plástico! ¡A las de plástico! ¡A las de plástico! ¡A las de plástico! ¡A las de plástico! ¡Cuidado! ¡A las de plástico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a continuar! ¡Y vamos a dedicar la canción especialmente para toda la gente del rancho! ¡Toda la gente que se acuerda de allá! ¡A donde dejaron sus parcelas, sus vaquitas, que se proban! ¡Esa canción se llama, Es Baja y Pobreza, mi amigo! ¡Chalo, chalo! ¡Vamos a recordar! ¡Qué les parece! ¡Como dice el inestia! ¡Como dice el inestia! Soy muy humilde y de mi corazón, y no me avergüenza la vida del rancho, porque allá en el rancho me siento mejor. Bonita la infancia.